Las personas adultas mayores deben ser tratadas con consideración, con moral Con respeto y dignidad Con mucho carisma, cariño, amor Las personas mayores debemos ser tratadas con mucho amor y con mucho respeto Que sea un trato digno, que sea un trato de recompensa para lo que el adulto mayor ha hecho en la vida